En febrero del 2021, la Dirección de Cambio Climático, la DCC del Ministerio de Ambiente y Energía y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, a través de su proyecto NDC Support Program, presentaron conversaciones climáticas. Es una metodología y herramienta para que sea más fácil hablar de manera franca y clara sobre la crisis climática, porque tener conversaciones sinceras y empáticas sobre el cambio climático es el primer paso para actuar. Como se ha comunicado, el cambio climático ha sido a través del miedo. O sea, el presentar un planeta en llamas, la sequía extrema. Como ustedes lo dicen, genera un choque cuando uno quiere hablar de esto, pero lo duro es, digámosle, cómo desde nuestra cotidianidad podemos aportar. Tras la creación de la metodología, emprendimos una nueva etapa, en la cual fortalecimos las capacidades de ocho grupos de la sociedad costarricense, usando conversaciones climáticas. Realizamos sesiones con personal de municipalidades, el sector privado, sociedad civil, personas con discapacidad, personas trans y no binarias, personas indígenas, personas adultas mayores y personas afrodescendientes. Estos grupos fortalecen sus conocimientos y capacidades en torno al cambio climático, la acción climática y la contribución nacionalmente determinada, la NDC. Documento que plasma los compromisos de Costa Rica para enfrentar la crisis climática bajo el Acuerdo de París. Que las personas hablen sobre el tema, pero hay un arista mucho más importante. De nada sirve hablar de la crisis climática si no hay acciones atrás. Acciones para volvernos más resilientes, para adaptarnos, para reducir emisiones. La crisis climática implica muchísima información. Conversaciones climáticas no pretende desbordar ni generar angustia, todo lo contrario, pero sí aporta conceptos básicos sobre el cambio climático, sus causas, qué hacen el mundo y Costa Rica para actuar y sobre todo, qué podemos hacer en nuestras comunidades. Somos una comunidad que depende totalmente de la actividad turística gracias al adhesivo coralino que tenemos y hemos ido viendo lo que el cambio climático ha hecho en el mar. Con los grupos se realizaron tres sesiones de capacitación de dos horas máximo, en un proceso teórico y práctico. Además de la facilitación del Centro para la Sostenibilidad Urbana, contamos con el apoyo de Jimena Loria Espinoza, fundadora y directora de Misión Dos Grados. Esto es inequívocamente causado por factores humanos también. No es un asunto de opinión, no es un asunto que estemos debatiendo, hay conceptos científicos abrumadoramente mayoritarios. Este gráfico que tenemos aquí me gusta por varias razones, porque por un lado demuestra de una manera sencilla esa evidencia científica y por otro lado también nos ejemplifica una visualización que es interesante. En esta etapa aumentamos y profundizamos el conocimiento de las personas participantes y lo más importante, apuntamos a que tuvieran su propia conversación climática. Había escuchado así como muy, nada más cambio climático, que había cosas que producían eso, pero no como hoy. Yo puedo expresarle lo que yo viví joven y lo que estoy viviendo ahora y tengo mucho miedo de lo que está viviendo. Realmente me ha producido temor. Hacer cambios en la comunidad, digamos en la tierra, en lo que es todo lo que escuchaba, decir de las plantaciones, entonces ahí me fui dando cuenta. Son nuestros abuelos, personas indígenas muy creyentes y muy respetadas para nosotros, que nos dicen que hoy en día en nuestro idioma cambian el que para ellos cambios en el sistema, en nuestro sistema de vivir, cambios en nuestro, en el cambio climático, se podría decir otras palabras. Es que la información no es mía. Si yo algo aprendí y sé, tengo el deber de transmitirlo. ¿Verdad? Eso no puede quedar en mi cabeza para que se lo coman los gusanos. Eso no puede quedar en mi cabeza. Eso tiene que transmitirse de generación en generación y de municipalidad en municipalidad. Realizamos ajustes en el contenido para adecuarlo a las necesidades de cada grupo meta. Para las sesiones con las personas con discapacidad del proyecto Vida en Puriscal, conversamos primero con la lideresa de la organización y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONAPTIS. ¿Y qué ha escuchado? ¿Si ha escuchado algo alguna vez de cambio climático? No. ¿No? ¿Le suena algo cuando oye cambio climático? Totalmente creo que es el verano. ¿Quiénes quieren aprender? Todos. Ojalá todos, ¿verdad? Entonces, ok. A la gente no le importa la botana, la aventura, la gente falta respeto, la gente falta amor. Durante estas capacitaciones, Conversaciones Climáticas llegó a un total de 126 personas. 33 hombres, 92 mujeres y una persona no binaria. De todas las participantes, el 73% fueron mujeres. Para ellos es diferente la vida, el cambio climático, en la situación actual, en el país, en lo que se vive en el mundo también. Porque aquí se comenta de todo. Las otras acciones que puede realizar de empoderamiento a la ciudadanía es en un proceso importante que tiene que ver con las autoridades. ¿Qué está haciendo el gobierno local en nuestra comunidad con el tema de la crisis climática? ¿Qué proyectos está realizando la comunidad? Y si tienen el tema de la crisis climática también puesto en ese proyecto. Esa vigilancia que tenemos que hacer o fiscalización. La participante de la Municipalidad de Alajuelita actuó y generó un encuentro con integrantes de la sociedad civil en su cantón. Uno le dice a la gente todos los desastres que puede ser el cambio climático, pero hay gente que dice, eso solo Dios sabe, si Dios quiere. Dios puso la tierra para producir y cuidarla, no para que la dañemos. En el caso de la población indígena, trabajamos con la Asociación de Emprendedores del Territorio Indígena Bribri. En la mediación previa, sus integrantes nos pidieron enfocar los contenidos hacia cómo la acción climática, que ya realizan en sus comunidades en Talamanca debido a su cosmovisión, podría generar valor agregado e impulsar los emprendimientos. A los humederos, lo que atrapa el carbono, que eso es en los árboles, ella decía y eso se me quedó muy aquí porque eso quiere decir que nosotros tenemos que cuidar los árboles. En cada emprendimiento que tenemos, ya tenemos acciones, ¿verdad? Entonces, quisiéramos seguir aportando en eso, ¿verdad? Y quisiéramos crear alianzas con instituciones, organizaciones que nos ayuden en poder seguir adelante en eso, ¿verdad? Y fortalecer mucho más los conocimientos que ya nosotros tenemos indígenas. Conversando, aprendemos y nos impulsamos a la acción. Es como impactante porque te das cuenta como de cómo ve otra gente el mismo tema, de cómo otra gente habla sobre el tema y es como muy bueno para aprender a la hora de comunicarse a otras personas. Que me ha generado muchas inquietudes, muchas dudas de cómo hacer, qué puedo hacer al respecto, qué puede hacer como mi comunidad, mis colectivos, mis compas. Mi pensamiento es compartir con las personas que tal vez ignoran lo que yo he ignorado, ¿verdad? Entonces, eso sería mi deseo de poder ayudar a las personas y que muchas personas se den cuenta de lo que está pasando. Con conversaciones climáticas, más personas, organizaciones y comunidades podrán hablar franca y claramente sobre la crisis climática. Desde el sector privado, que debe hacer transformaciones estructurales y las personas en toma de decisiones, que pueden incidir, hasta la sociedad civil, que presiona por un nuevo modelo de producción y de vida. Sumarse a la acción climática está al alcance de todas, todos y todes.